La termina sacando finalmente el jugador Carosia. La mete otra vez Rosas Quintero. Oh, la adelantó demasiado el de Camaceres. Para mí era foul contra Enzo Gómez. ¡El zurdazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol Rojas! ¡Golazo de Paraguayo! Lo hizo Gonzalo Rojas. La clavó en el ángulo superior izquierdo. Cuando se cumplen 20 minutos de este segundo tiempo. ¡Golazo de Rojas! Paraguayo 1. Camaceres 0 aquí en Ensenada. Este es Durán. En la derecha espera Russo. Le puede pegar Russo. Amagó Russo. No se animó a darle. Tiro hacia la derecha. Atención. Se viene el centro de Torancio. ¡Gol! Gol de Camaceres. Gol de Defensores de Camaceres. Elías Torancio. No sé si quiso pegarle así. La pelota se desvió parecía. Y se terminó metiendo por encima del arquero Mesilla. Una pena realmente.